Música Me decías que era fundamental la importancia de los amigos y como los mantenés a pesar del tiempo que estás siempre con ellos, estás presente en el aquí y ahora con ellos Sí, mis amigos es un pilar importante la verdad Es un pilar, es como la familia para vos Al no tener mi familia en Buenos Aires, mi familia generan eso y son mis pilares Son los que me contienen, los que me bancan en las buenas, en las malas Como todos los amigos son pocos Aunque a uno, si te ven las redes sociales, para alguien qué cantidad Pero no es así, eso empieza y termina ahí Pero los amigos son muy pocos y la verdad que tengo muy buenos amigos de fierros Tanto en Uruguay como en Buenos Aires Y hablábamos en el bloque anterior que sos referente Porque cada evento apostás a la excelencia y lo lográs, con mucho sacrificio Sí, sí, sí Porque lograr sponsor ahora en este momento es dificilísimo Y un evento importante, ¿cuánto tiempo lo elaborás para que salga como salga? ¿Y cuánta gente te acompaña o lo haces tú solo? Sí, en realidad hoy por hoy los eventos se dan sobre la marcha Ya no se dan tanto por un tema económico desde el lugar Nunca se sabe qué es lo que se va a estar haciendo Pero, por ejemplo, para el verano Que antes siempre se empezaba a organizar En agosto, septiembre, ya se empezaba a organizar Ahora, hasta último momento, no se sabe Y ahí empezar a correr con los proveedores ¿Pero estás tú solo? En lo general lo hago yo solo Tengo gente que me ayuda Pero soy yo solo el que maneja todo y organizo Junta con la persona que me está contratando Y fundamental en las redes sociales Las redes sociales, sí Y más, la gente A veces las redes sociales, Instagram o Facebook Quizás, yo vendo lo que es natural No hay nada editado, no hay nada de eso Y mucha gente conoció el hotel este O los restaurantes, o lo que sea Porque subo fotos reales Entonces, eso a la gente le da tranquilidad De lo que estoy vendiendo y lo que estoy ofreciendo No es que venda humo Claro, tenemos que agradecer al gran hotel Al gran hotel Al gran hotel acá que me está permitiendo hacer Junto a mi amiga Laurita, ahora, ahora No me digas a Laura Laura Pati Porque ya tengo el segundo nombre Porque siempre soñé Sí, no No, un hotel que la verdad que lo llevo adentro Desde que se inauguró Muy lindo, la verdad Qué colores Aparte me vino combinado No sé si te diste cuenta Haciendo juegos Los pantalones blancos están Sí, tal cual, tal cual ¿Qué lugar te gustaría conocer? ¿Viajar? ¿Te encanta viajar? A mí me encanta viajar He viajado bastante Y por suerte Me parece que es la mejor Es lo mejor que te puede quedar a vos Pues algo totalmente De uno, digamos Que lo lleva La experiencia la llevas vos Y todavía me queda en muchos lugares Pero sí ¿Te parece que estamos en una era De conciencia emocional Por la vorágine que se vive? Que hay como que la gente No para de hablar Está haciendo cosas Yo por lo menos siento Que está como La gente está muy alterada Sí Por problemas reales, ¿no? Pero Sí, yo no sé si acá En Uruguay yo no lo veo tanto eso Lo veo En Buenos Aires hay mucha Hay mucha agresividad La verdad que sí Pero bueno, lamentablemente Tenemos tantos problemas cotidianos Que eso lleva a que la gente Por cualquier cosa Te conteste De cualquier manera La gente agresiva y demás La violencia Sí Pero cuando yo veo Que en mi caso Que yo ya no soy yo Yo me vengo para acá Y a tratar de De salir de eso Porque no quiero que me Que te contamine Que me contamine Más de lo que podría contaminarme De perder el control, ¿no? No Yo creo que igual Hay una diferencia Entre uruguayos y argentinos Creo que el uruguayo Es un poco más calmo Es decir que Sí Sos uruguayo No, no, en Uruguay Cuando yo vengo de Buenos Aires Que vengo con todo ese acelere Me pongo ahí rápido Digamos Porque Claro Vengo Acelerado Me encuentro con la gente de acá Muy tranquila y demás Y a veces como que hay chocas ¿De a qué lugar venís? A ver Y me tardo unos días En amoldarme Este mar Este No, a mí me encanta Escenografía natural Que tiene Punta del Este Que es único Para mí que es el lugar Discutible De estar acá, ¿no? ¿Y qué zona te gusta más De Punta del Este? ¿Qué barrio? Yo nací en la zona de Pinares Así que es un lugar Súper arbolado Y todo eso Y la verdad que Me gusta ese lugar ahí Hay lugares muy lindos La verdad Pero si no viviría En la península Si no vivía ahí, sí Sí, sí Sí Pero es más como Más ruidoso, ¿no? Sí, no Pero la zona del puerto Y todo eso me encanta Ah, qué lindo Sí La de Solanas es muy linda también Que tengo mucho más naturaleza Punta Ballena Punta Ballena Se han puesto muchos edificios ahora Y todo eso Pero la terraza que tenés ahí Es único Es único Y ir a nadar a las rocas también Sí, es único Y donde vivo yo Donde me crié La verdad que Me encanta La verdad que me encanta Bueno ¿Qué tenemos ahora Para este año? ¿Algo que me quieras contar? Y este año Bueno Va a ser años Proyectos Difíciles Pero bueno Difíciles Pero también hay que seguir adelante Y no hay que engancharse En esa palabra sola Porque si no Uno se queda Duro ahí Y la vida sigue No, y aparte el clima Que viste Que nos tiene desconsultados El clima Este verano Este verano invierno Tropical Caribeño Todo así Pero Nada Poniéndole la mejor energía Y este Que nos dé mucha salud Porque sin la salud No podemos hacer nada Es el puntapié inicial Tal cual Tu cumpleaños Fue precioso Ahora en febrero Fue lindo Fue lindísimo Vamos a mostrar imágenes De cumpleaños Con gente muy querida Hacía dos años Que no lo hacía Acá en Punta del Este Y ya Toda la gente Mis amigos Y la gente Me dice Volvielo a hacer Luis La verdad que no es por nada Pero la pasamos bárbaro Viene todo el mundo Es como que es un cierre mío Antes de volver a ir a Buenos Aires Bueno, pero siempre Vas y venís Vas y venís Y yo te quiero dar este abrazo Así Porque no pude ir a tu cumpleaños Y estuve muy agradecida Por la invitación Sos una persona Un hombre muy luchador Tenés un potencial impresionante Tenés claridad También Y sos auténtico Así que Tal cual Gracias por Por todo lo que nos brindaste Y no sé Si querés mandar Saludos A tus amigos De aquí Uruguayos Argentinos Gracias a todos Los que me siguen Siempre Estando en Buenos Aires Como acá en Montevideo En Maldonado A mi familia Que no los tengo siempre Pero siempre están Al lado mío Así que Gracias por todo A la mami A la mami A mamá Bueno, un beso enorme Para todos Nosotros Nos encontramos La semana próxima Los quiero Chau chau Chao chau Chau chau